La música no tiene fronteras. Hoy culmina una travesía a un nuevo epicentro cultural en la noche más importante de la música latina. ¡Qué emoción, amigos! Ya llegamos a la perla del Guadalquivir, la hermosa ciudad de Sevilla. Estaremos con ustedes en vivo desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Fibes. Simultáneamente por Univisión, Unimás, VIX, Galavisión y también por primera vez en Radio Televisión Española. Como siempre, la noche más importante a la música latina tendrá las más grandes exclusivas. Y desde mi país, España, todas tus estrellas favoritas ya están listas para deslumbrarnos. Comienza la fiesta desde la ciudad de Sevilla, en España. Esto es Noche de Estrellas de Latin Grammy. Y qué noche nos espera, familia. Todo está listo, sí, señor, para una noche histórica. Entre otras razones, porque por primera vez nos acompaña el gran cantautor Carlos Baute, mi paisano. Hermosa y sin duda una gran, para mí es un gran honor estar con estas hermosas mujeres, con Chiqui, por cierto, que no se pierde ningún evento, ninguno. ¿Por qué? Ni siquiera, va faltando solo tres días para la final de Mira Quien Baila, revancha, no se lo pierda. Así que por supuesto, también vamos a estar con la espectacular Clarisa que se estrena esta noche como anfitriona, igual que yo en las formas maravillosas. Bienvenida, gracias, súper emocionada, agradecida de ser parte de esta noche histórica aquí, celebrando la noche más importante de la música en Latin Grammy, que es en Sevilla, es más especial todavía, y más especial, es verdad. Vamos a comenzar esta noche de estrellas, señores, por todo lo alto, con una de las anfitrionas de esta noche. Adelante, mi querida Rosalind Sánchez, que vino al Caribe a ponerle sazón a este lado europeo. ¿Cómo estás? Hermosa. Beso, beso. Gracias, gracias, mamá. Contenta de estar aquí. Bueno, es tu sexta vez presentando en Latin Grammy. Imagínate tú, seis veces. Todavía te dan maripositas en el estómago, Rosalind. Total, estoy aquí disimulando. Se ven así perfecta, pero por dentro estoy así. El día que nos ven esas maripositas es que estamos en otro lado. Total, es verdad, es bueno, son buenas mariposas. Eso es bueno, eso es bueno. Totalmente. ¿Y cómo te preparas? Es en esta ocasión, que es en Sevilla, ya lo has hecho cinco veces, pero en Miami y Estados Unidos, pero aquí en Sevilla, ¿qué tal es la diferencia? ¿Sabes qué es otra dinámica? Hola, comparto escena con Sebastián Yati de Ana Paola por primera vez. Ya con Paz lo hice hace unos años atrás. Estudiando mucho, sabes que uno tiene su libreto, pero uno repasa, repasa, trata de memorizar para hacerlo orgánico, porque si de momento esa pantalla se va en cero, uno tiene que estar preparado. Sí, pero esa es la magia del show en vivo, eso es lo especial, que uno tiene que improvisar, que sea pase lo que pase, el show debe continuar. Pero me han contado que hay mucha química entre ustedes cuatro. Sí, bien lindo. Aparte, son gente buenísima, son divinos. Claro. ¿Y qué tal? ¿Qué te lo has pasado aquí en Sevilla? Le he pasado súper bien. Buen clima. Estoy un poquito, aunque llegué hace cuatro días, el jet lag, el cambio de oro, no te voy a mentir, me tiro un poquito aturdida, pero ya estoy, no importa, no importa. ¿Tu plato favorito de aquí? La tortilla de... Yo le digo tortilla de papa, en Puerto Rico, tortilla de papa. Eso es muy rico, la verdad. La tortilla de papa me encanta. ¿Y a quién quieres ver esta noche en el escenario? Ay, Dios mío, quiero... De todos los que ha visto en los ensayos. Pues mira, mi cantante favorito de toda la vida es Alejandro Sanz, así que para mí ver a Alejandro es un manjar siempre. Uno de mis favoritos también. Sí, pero el show está, tenemos a Shakira, tenemos a Raúl Alejandro, de Puerto Rico, Zuna. Ellos dicen, ¿dónde está mi representación por ahí? Por supuesto, por supuesto. Bueno, sabemos que el tiempo vuela y tienes que irte a posición, querida Roselyn, que sea una gran noche atribucida. Y vamos a jufar como siempre. Muchas gracias. Te queremos que seamos lo mejor. Gracias. Se le quiere mucho. Te queremos. Fuera de cámara para que me dé los trucos. ¡Ay, amor! Hermosa. Y nosotros, amigos, pasamos directamente con Raúl. Adelante, Raúl. Uno de los veteranos. Muchísimas gracias. Y los tres lucen espectacular. Mi noche favorita, los Latin Grammys, la primera vez que salen de los Estados Unidos, han venido a España y nos han recibido con las manos abiertas, donde la música latina está en su mejor apogeo. Y aquí tengo una de las actrices más importantes de España. Paz Vega, adelante. Un placer tenerte aquí esta noche. Igualmente, igualmente. De verdad, es un gusto teneros aquí, en mi tierra, y recibir al Latin Grammy como se merece, claro. Y en tu casa, porque tú eres de Sevilla. Yo soy sevillana, así es, así que estoy en casa. Juego con ventaja en este momento y ha venido la familia y todo a disfrutar de lo mejor de la música latina. Y hoy eres presentadora de los Latin Grammys en tu país. Efectivamente, soy presentadora. Es la segunda vez que soy invitada para presentar esta gala. Y la verdad que muy emocionada de que sean aquí, en España y en Sevilla, por primera vez. Oye, un placer tenerte aquí en el día de hoy. Estoy feliz porque he echado el programa contigo varias veces en los Estados Unidos. Muchas veces, claro que sí. Cada vez que he tenido que ir a promocionar algo, lo que sea, siempre he ido a tu programa. Lo mejor esta noche te deseo. Muchas gracias. Señores, y una persona... Gracias. Una persona que está más feliz que yo, porque está en su casa, es mi amigo Borja Voces. Adelante. Ay, mi Raúl y familia, de verdad, no saben la emoción que siento por volver una vez más a esta alfombra del Latin Grammy. Y además, en mi país, en España y por si fuera poco, conectándonos por primera vez con mis compatriotas. Os aseguro que va a ser maravillosa. Y miren, precisamente les quiero presentar a la que yo llamo la Mujer Maravilla, porque ella canta, baila, actúa y la verdad que todo lo hace bien. Y no solo eso. Además, hoy tiene la gran misión de ser una de las presentadoras del Latin Grammy. Con todos ustedes, Dana Paula. ¡Ey, Borja! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dana? Muy ilusionada, feliz. Ya empezamos. Estas son las cosas que pasan en Latin Grammy, cariño. Siempre, pero estoy feliz, emocionada de ser host esta noche, ilusionadísima. Los ensayos fueron increíbles, las presentaciones van a ser unos Latin Grammy muy, muy especiales. Y qué mejor que en mi segunda casa, España, que me ha recibido también, le debo tanto. Y muy ilusionada. Además, te quieren mucho, mucho en España, Dana. Lo amo. Hace dos años estabas nominada al Latin Grammy, pero hoy, como digo, vienes a presentar. ¿Estás más nerviosa cuando estás nominada y tienes que cantar, o hoy qué vas a presentar? Pues hace dos años estaba que no me la creía que iba a estar nominada. Son de esas cosas que la vida y el universo ponen en ese momento. Y era un momento muy especial en mi vida, difícil también, y lo disfruté mucho. El performance y nominación es complicado, pero sé que todo salió muy bien. Esta vez tengo una responsabilidad más grande, pero tengo a tres compañeros increíbles. Con Sebastián, Roselín y Paz. Hemos hecho una química muy linda y creo que va a ser algo muy mágico allá arriba. Entonces, estoy nerviosa, los nervios son parte de todo. Efectivamente. Porque creo que el día que no nos pongamos nerviosos, entonces habrá ahí, claro. Ahí mal vamos, Dana. Pues yo me han contado en los ensayos que ha sido una pasada vuestra conexión. Así que estoy esperando que también, por supuesto, nos entretengáis a todos aquí en esta edición de Latin Gravy. Dana, yo sé que tú te tienes que ir a preparar porque imagino que habrá cambio, ¿no? Sí, hay varios, varios cambios. Bueno, pues ojo, ojo con eso. Dame un beso fuerte. Que disfruten, que es una noche maravillosa. Efectivamente. Les mando muchos besos. Muchas gracias, Dana, de verdad. Cuídate mucho. Y ahora yo les quiero contar, familia, que la Academia Latina de la Grabación hace muchísimos eventos durante esta semana que culmina precisamente con la entrega de premios que vamos a ver aquí, en solo minutos. Pues bien, uno de esos eventos previos, para mí uno de los más emocionantes, es cuando presentan a los nominados en la categoría Mejor Nuevo Artista para quienes se hace un showcase y así se dan a conocer. Bueno, les cuento que yo estuve allí y esto fue lo que sucedió. Por segundo año consecutivo, la Academia Latina de la Grabación organizó un evento para los 10 nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Y el encargado de presentar esta gran gala fue David Bisbal. Gracias por todo. La excelencia musical estuvo representada en diversos géneros. El regional mexicano con Conexión Divina, los ritmos pop baladas con Borja, Joaquina y el son de vallenato Ana del Castillo. Estos talentos emergentes pudieron compartir y mostrar su trabajo con la música de Natasha Falcao, Gali, Paola Guanche, León Leiden, Maré y Timo. Más adelante conoceremos quién se llevará el Latin Grammy al Mejor Nuevo Artista. El único premio que puede ganarse una sola vez. Oye, qué gran oportunidad para todos ellos darse a conocer en esta plataforma tan importante que justamente, Carlos, tenemos a alguien aquí que ya lo hizo. No, no, y justamente alguien que estuvo nominado en esta categoría en el 2017, que está esta noche. Tiene doble, doble trabajo. Yo no sé si estás cobrando doble para cantar, para ser apetitrío. Aparte nominado de mi artista favorito, el que yo quería ver, un buen amigo. ¿Cómo estás? Claro, y estoy aquí aprendiendo de ustedes, como están hosting el Red Carpet. Yo estoy preparándome para ser el presentador de la noche al lado de Ana Paola, de Rosalín Sánchez, de Paz Vega. Llevamos unos días trabajando, repasando el guión y tratando de hacer la mejor noche posible para toda la gente que nos está viendo y toda la gente que está disfrutando los Latin Grammy, primera vez en Sevilla, fuera de Estados Unidos. Y yo sé que tú lo vas a hacer increíble porque ya te hemos visto en esa posición anteriormente. Por supuesto, esto es un poco más serio y elegante, pero ¿cómo has trabajado con tres mujeres? Antes que nada, antes de que prendieran la cámara, Clary me dijo, ¿tú cómo vas a hacer esta presentación seria si tú no eres serio? Bueno, eres un poco travieso, por eso lo digo. Yo prefiero hacerlo con las chicas, ellas son increíbles y me encanta ser el único mana y... Y ahora yo voy a hacer... Vos también, vos sentís lo mismo que yo. Yo voy a hacer una cosa diferente. A mí se me está empezando a una energía bacana, ya empiezo con una energía bacana. ¡Ah, qué chido! Tú tienes una energía que está... Ahí voy a estar cantando. Vamos a verte también cantando, siendo host y, por supuesto, nominado, ganador dos veces este año con uno. Si te ganas este Latin Grammy, ¿a quién se lo dedicarías? Se lo dedicaría a Pau, mi manager, a mi familia, a todos. Ay, gracias. De verdad, te deseamos todo el éxito esta noche, que estarás increíble. Así que, desde aquí... Sebastián, que sigas haciendo música tan bonita. Te queremos todo. Te estaría muy bien. Te queremos. Desde aquí, ¿a dónde vamos, mi querido Carlos? Mire, y atención, porque al regresar les daremos un tour exclusivo porque conozcan las ocho provincias hermosas de Andalucía. Además, muchos artistas están por llegar porque esta noche de estrella recién comienza. Es la noche más importante de la música latina. Por eso ya están aquí Shakira, Antonio Banderas, Rosalía, Karin León, Ozuna, Juanes, Peso Pluma, Alejandro Sanz, María Becerra, la persona del año de la Academia Latina de la Grabación, Laura Pausini y muchos otros. Con más entrevistas exclusivas y adelantos. Enseguida continuamos. ¡Prepárate para celebrar a los artistas más esperados! Noche de Estrellas es presentada por T-Movil. Aquí es mejor. Por Capital One. ¿Qué es en tu boleta? Y por Google Pixel. El único teléfono hecho por Google. Andalucía. Granada, compuesta por ocho provincias, es una tierra de diversidad y riqueza cultural. Y Almería es una de ellas. En la costa del sureste de España, ofrece un contraste entre playas doradas, paisajes naturales y silvestres. En cambio, Granada es famosa por la Alhambra, un icónico palacio y la majestuosa Sierra Nevada. Allí estábamos conociendo un poco más de esta hermosa región de Andalucía, mientras las estrellas siguen llegando todas espectaculares. Y mira con quién estamos, Clarita. Mucha atención en casita, porque las estrellas están deslumbrando aquí la alfombra. Así como Shakira, quien esperamos que llegue luciendo espectacular. Y luego que tendrá es dos looks y esta presentación esta noche espectacular. Bueno, pero ella está acostumbrada a eso, Clarita. Y yo recuerdo su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, llena de cambios. Por cierto, yo estoy esperando que haya un latino este año, en el Super Bowl. Yo espero ver un latino en el Super Bowl con Osher, claro que sí. Pues sí, estate en la seguridad que la vamos a ver, porque el Super Bowl llega a Univision este año, así como lo oyen. Y le damos la bienvenida en este momento a este hombre que es actor, productor, director, toda una leyenda, Antonio Banderas, que nos acompaña. Qué maravilla estar en tu tierra. Es una maravilla que los Grammys latinos, de Latin Grammys, vengan hasta aquí. Esta es una tierra fértil para la creación artística y estamos encantados de recibir a esta institución, que en realidad está premiando y dando valor a todo lo que se produce musicalmente en el mundo hispano. Y que te estarán honrando con un premio de la presidencia. ¿Qué se siente recibir ese honor que pasa no tan seguido, la verdad? Es algo muy especial para ti. Pues sí, pues eso, me siento especial. Y sobre todo yo creo que va a dar a conocer una faceta que algunos conocen mía, pero no todo el mundo pone juntas la cantidad de cosas que yo he hecho dentro del mundo de la música. Siempre ligadas a mi trabajo como actor y a mi mundo dramático. Pero yo estuve un año en Broadway, hice Evita con Madonna, canté en Desperado, canté en Shrek, he hecho a cabo de hacer una película que se llama Journey to Bethlehem, que se está estrenando ahora en Estados Unidos. Tengo un teatro que hemos producido tres espectáculos musicales, dos en los que yo he participado, de Stephen Sondheim, de Stephen Schwartz, de Marvin Hamlet, de Corus Line. Y nunca paras, nunca paras. Bueno, que sea una gran noche para ti, para Nicole, bienvenida Nicole. Gracias por estar esta noche con nosotros. A vosotros, y bienvenidos a esta tierra. Gracias. Claro que sí, que viva España. Que viva España. Y pasamos precisamente con un paisano tuyo, mira, ahí está Borja. Oye, Antonio, un beso muy fuerte. Y ahora yo sí que flipo, señores, porque la música no tiene fronteras. La nena de Argentina en Latin Grammy, María Becerra. Qué alegría me da tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchísimas gracias. Ustedes escuchen esta historia. María con 12 años subía covers a Facebook. Con 15 abre su primer canal de YouTube. Y unos años después, porque eres muy joven, está hoy en Latin Grammy con cuatro nominaciones y una actuación que promete ser espectacular. María, cuando tú echas la vista para atrás, ¿qué piensas de todo tu éxito? ¡Guau! Y realmente lo hago seguido, vos sabés. Seguido como que me pongo a pensar en lo que era antes. Y me lleva a ser muy agradecida con el presente, realmente. Ayer estaba en el poti, Person of the Year, viendo cantar en frente mío artistas que jamás en la vida imaginé que iba a poder tener la oportunidad de ver. Ver el homenaje a Laura Pausini el año pasado. Marco António en Solís. El otro año... ¡Ay, se me cayó el anillo! Pero ¿qué pasa en esta posición? Que a todas las estrellas se les caen los pendientes, Dios mío. El otro año... ¡Qué imán hay aquí, ¿no? Sí, tremendo. El otro año Rubén Blades. No, la verdad que he tenido oportunidades, gracias a la música, que no lo puedo creer. Entonces, agradecida y bendecida. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno de verdad que te lo mereces porque eres extremadamente talentosa, familia. Gracias. Les quiero hablar de algo también. Tú vas a hacer una actuación espectacular con uno de los más queridos de España, Pablo Albulán, con la canción Amigos. Pero también vas a cantar una canción que a mí me encanta, que se llama Ojalá. Así que, yo quiero jugar un juego contigo. A ver. ¿Aceptas? Dale. Sí, mira. Utilizando el título de tu canción, yo digo, ojalá que esta noche... Que esta noche salga todo increíble. ¿Ya? Ya. Bueno, pues ahora voy yo. Ojalá que te lleves las cuatro nominaciones. ¡Ay, muchísimas gracias! Ojalá. Realmente sí, ojalá. Pero bueno, si no sucede, de todas formas, yo estoy muy agradecida con la academia porque la verdad que siempre me han tenido en cuenta para todo y estar acá nominada, performando, ya que la verdad yo me siento ganadora. O sea... Pues ojalá que sí. Ojalá que te lo lleves, María. Ojalá, ojalá. Vamos con Clary y Carlos, seguimos con mucho más del Latin Grammy. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Borja. Mira con quién nos encontramos, con Juanes, que hoy tendrá una presentación espectacular con todos los artistas nuevos que están en la categoría de Mejor Artista Nuevo y te acabas de ganar un Latin Grammy. Muchas felicidades. Así es, muy contento, muy agradecido con la academia y feliz de estar acá con ustedes y bueno, estar en Sevilla. Te queremos, te queremos. Un disco, mejor disco, pop rock y lo que queda porque te va a llevar todo. Bueno, no, no sé, ya para mí es mucho más de lo que me he imaginado. Estoy muy feliz y voy a cantar ahora con los chicos nominados a Mejor Nuevo Artista y eso pues también para mí es muy importante. Es una presentación muy especial. Muy especial. Pero espectacular. Sí, señor. Oye, te admiramos mucho, en serio, que este hombre se lo está llevando todo, es increíble, Juanes. Eso es así. Muchísimas gracias, Juanes, por estar aquí con nosotros. Te vamos a ver más adelante, pero por ahora vamos a pasar con mi querido Raúl y con quién te encuentras. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, y miren quién estoy aquí. Estos jóvenes, para cualquier grupo sería algo increíble estar nominado para los Latin Grammys, pero para unos jóvenes como ellos, todavía más, eslabón armado, el grupo del momento. Muchas gracias, ¿no? Un orgullo estar aquí en Sevilla, en la hermosa ciudad de España y, no, pues contentísimos aquí, un sueño para todos estar aquí en los Grammys. Pues yo tengo el corazón ahorita palpitando aquí, ¿se lo puede sentir como Brian? A ver. Y espérate, tienes dos nominaciones, pero una canción del año. Canción del año, no, es un orgullo para toda la gente mexicana que queremos representar y pues contentos y orgullosos, en verdad. ¿Y qué han hecho aquí en Sevilla? ¿Qué han comido? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han pasado? Hemos comido papatas de jamón, agua de jamón, todo de jamón. Todo de jamón. Yogur de jamón. Tortillas, carabineros. Todo de jamón. Lo están pasando de maravilla. Sí, claro que sí. Y van, señores, lo mejor viene ahora, es que ellos van a estar en el escenario junto a Peso Pluma. Sí, no, así es, por primera vez cantando juntos y, pues más que nada, es un orgullo, ¿no?, para representar todo México, que estar aquí en España y, pues, que más que nada decir... Suerte esta noche. Llevámonos otra vez con Borja Voces. Gracias, chicos. Yo, la verdad, que sigo flipando en colores porque estoy con uno de los hombres más queridos en España y en el mundo entero. Señoras y señores, Pablo Alborán, el español más nominado. Dame un abrazo, Pablo. ¿Cómo estás? Cómo me alegro, de verdad. Qué locura. Bueno, estamos en nuestro país, en España. Si yo estoy emocionado, yo no me puedo ni imaginar cómo estás tú, que eres además de Andalucía. ¿Cómo recibes la noticia? Pues muy feliz, muy nervioso, pero muy alegre también porque mira todo lo que hay aquí. Esto es una maravilla. Todo lo que se ha movido en los Latin Grammys para que sea en Sevilla y todo lo que se está podiendo disfrutar aquí en Andalucía es un sueño para todos nosotros y que nuestras raíces se muestren una vez más es importante. Y, Pablo, hoy tienes cinco nominaciones, pero en su carrera Pablo Alborán ya ha acumulado más de 20 nominaciones al Latin Grammy. Yo te digo algo, a mí me huele que, como decía el gran Rafael, esta puede ser tu gran noche. Vamos a ver una cosa, imagínate este momento, Sevilla Latin Grammy 2023 y el Latin Grammy es para Pablo Alborán. ¿Qué dirías? Ahora mismo, yo creo que lloraría, lloraría un poquito, un poquito me saldría la emoción, iría por mis padres, iría por mi equipo, pero mira, sabes que para mí el premio es el día a día, el premio es poder tener unos fans que están ahí, el poder dedicarte dignamente a lo que más te gusta, mantener tu carrera y seguir estando nominado por el cariño de tus compañeros es un premio enorme. Así que hoy vamos a celebrar, pasa lo que pase. Lo mereces, claro que sí, yo te digo a ti que eso me huele a mí a la tigra, ya lo verás. Espero que celebremos con un buen rebujito. Ojalá, ojalá. Oye, y de español a español porque yo sé, chiqui, que estás con otro español, cuéntanos. Y que viva España, señores, aquí estoy con Alejandro Sanz, yo creo que es uno de los cantantes más nominados en la historia del Latin Grammy. ¿Cuántos son, Alejandro? Son 24 las nominaciones, no me acuerdo, la verdad. Un día creo que las conté pero no recuerdo. Bueno, te cuento que las estrellas siguen llegando a la noche más importante de la música latina, señores, vistiendo sus mejores galas, incluyendo este vestido inspirado por la nueva película de Hunger Games, The Ballad of Sunbirds and Snakes, también conocida como Los Juegos del Hambre. Ahora, solo en cines. Y yo les contaba que Alejandro, pues, ¿cuántos son? ¿25? 24, pero... ¿Pueden ser 25 hoy? Podrían ser, yo no cuento con ellos, pero bueno. Bueno, son dos nominaciones que tienes esta noche y vamos a vivir un momento muy bonito contigo en el escenario, Alejandro. Hay una pequeña sorpresa ahí para hacer una canción que ya es un clásico, pero le hemos dado una revisión para poder hacer esta noche algo especial. Oye, y la música es muy poderosa, la música inspira y qué maravilla que el Latin Grammy esté en España, en tu tierra, en tu país. La verdad que sí, estamos todos felices, yo creo que la ciudad se ha volcado, España se ha volcado completamente con estos Latin Grammys y estamos muy orgullosos de que estén acá. Y te vi anoche en Person of the Year haciendo una participación increíble a Laura Pausini. Bueno, Laura se merece todos los reconocimientos que le hagan porque es auténtica y la aportación que ha hecho a nuestra cultura. Y yo creo que lo más bonito también de estos eventos son las colaboraciones, cómo se une tanto talento en un mismo escenario. Así es, es la ocasión además para poder hacerlo, para poder hacer algo diferente que no va a quedar grabado en ningún sitio, bueno, se lo queda a la academia, ya no sé qué harán con ello, ojalá algún día lo suelten y nos lo dejen escuchar a todos. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Alejandro, suerte que se vayan esos dos Latin Grammys y se sumen a la colección que ya tienes y ahora quiero invitarlos a que sigamos explorando un poco más de la hermosa Andalucía y sus ocho provincias. Mira eso, Alejandro. Córdoba, con su icónica mezquita catedral y hermosos patios floreados, está envuelta en historia. En contraste, Vuelva, famosa por el rocío y su cultura rica, brinda maravillas naturales y culturales. Dos tesoros andaluces únicos. En la gran noche de estrellas del Latin Grammy seguimos esperando por Christian Nodal, Karol G, Eslabón Armado, Bizarrap, Camilo, Rao Alejandro, Pablo Alborán, Carlos Vives, Andrea Bocelli y muchos más. Las emociones y el glamour continúan en la noche más importante de la música latina, el Latin Grammy 2023. ¡No se muevan! En Noche de Estrellas, las celebridades lucen espectaculares. Tú también puedes con Sharp Beauty, secados listos para la alfombra roja, rizos que llaman la atención y un brillo que deslumbra como las estrellas. Sharp Beauty, aprobado por Chris Appleton. Málaga, en la soleada costa de Arena Amarilla, es la ciudad natal de Pablo Picasso, ofreciendo museos únicos, hermosos edificios y una rica historia. Jaén, con sus olivares infinitos, impresiona con su legado histórico y su majestuosa catedral. ¡Qué belleza de tierra, familia! Y ahí estamos viendo la cuenta regresiva de Bulova, la noche más importante de la música latina. Faltan apenas 27 minutos para disfrutar de las más grandes estrellas, dándose cita por primera vez en esta hermosa ciudad de Sevilla. Y hablando de grandes estrellas, de Sonora para el mundo, llega Karin León. Bienvenido, Karin. Bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy súper emocionada, Chiqui. Quirá, tengo que decir, es súper fanática tuya, yo también. ¿Cómo has logrado conquistar a tantas, tantas personas con tu voz? La verdad creo, por lo que nos tiene reunidos esta noche, la música, darle amor a la música nos ha dado tanto para atrás y hoy que estamos haciendo la música que queremos, que la gente la está aceptando, nos damos cuenta que orgánicamente uno ya es un artista, no hay que perder los miedos, hay que quitarse de todo lo que nos estorba y poner el corazón ahí enfrente siempre. Y me decías que amas España, que te gusta mucho este país, estarás feliz que el Latin Grammy este año se celebre aquí. Sí, desde que nos dijeron nos emocionó mucho porque es una cultura a la que yo le hago muchos guiños en mi música, una cultura que me ha nutrir mucho musicalmente y pues nunca imaginamos estar tan lejos acá gracias a la música. Ya ganador, nominado esta noche, ¿qué esperas? ¿Cómo están las emociones? También te vas a presentar con una presentación muy especial. Sí, claro, creo que un Grammy siempre es algo digno para ponerte muy nervioso así como nos tiene ahorita y sobre todo presentarte también en la gala, estamos cantando en primera cita, estamos cantando también ahí con Maluma también y la verdad con todos los nervios pero con toda la emoción encima. Claro, nervios por esa nominación pero también mucho por celebrar, gracias Karim, que sea una gran noche para ti. Nosotros pasamos con Raúl, adelante Raúli. Mi Raúli. Estoy en este momento, uno de los que tiene más nominaciones esta noche, seis nominaciones a Latin Grammy, Bizarrap, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, un gustazo estar acá nuevamente, nada, re contento, ganamos un Grammy recién. Ya ganaste un Grammy, te quedan cinco, tú eres el artista argentino más escuchado en el mundo entero en este momento. Sí, impresionante, pero igual le quería mandar un saludo a todos los artistas argentinas que cualquiera de ellos se lo hubiera merecido. La estamos peleando hace un montón de tiempo haciendo música y que nos den estos reconocimientos me pone muy contento. ¿Te esperabas seis nominaciones a los Latin Grammys este año? No, la verdad, yo con una estaba contento ya para venir y cuando me desperté ese día me desperté, me acuerdo, y seis nominaciones ahí está. Todo el mundo felicitándome. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, un placer y suerte esta noche, aunque ya ganaste uno, vamos a volver con mi querida Chiqui y Carlos. Adelante. ¡Que viva Colombia, señores! Aquí está Karol G celebrando que de las siete nominaciones que tiene ya se ganó un Latin Grammy. ¡Felicidades! ¡Ay, qué emoción! Ustedes no saben, yo venía en el carro literal y pusimos como lo estaban dando online, le dimos play y en ese momento dijeron Shakira y Karol G y yo que nos ganamos. Empezamos a gritar como unas locas en el carro. Mujeres al poder y enhorabuena. O sea, tenerlo con ella lo hace más especial todavía. ¡Qué maravilla! Pero siete nominaciones, se dice fácil, pero ¿cuánto trabajo hay detrás de eso, Karol? Siete nominaciones y... Y algo muy importante que vienes a hacer esta noche que es un misterio, nadie me quiere adelantar nada. Yo sé algo, yo sé algo, no lo voy a decir que lo diga ella. No, tampoco lo voy a decir porque es algo muy especial. Una sorpresa. Sí, tengo un honor esta noche de presentar algo muy especial y no veo la hora, pero en realidad agradecida, feliz, vine. Yo siempre cualquier cosa, nominación, lo que sea, a lo que puedo, siempre voy porque trato como de aprovechar mi momentico, mi ratico de recoger de todos estos esfuerzos que tú sabes, tantos años, pero estoy feliz y agradecida por todo lo que está pasando y le mando un besito a todos en casa que me siento, los amo. Y todos amamos ese momentico tuyo que estás ahí haciendo las cosas tan lindas, te admiramos muchísimo. Eso está doblando una pierna. Sobre todo ese mensaje de fuerza y de poder que le das a la mujer, felicidades por ese primer Latin Grammy de esta noche y que vengan más. Muchas gracias y a todos los amo en casa, muchos besitos. Pasamos contigo, Borja. Ay, Dios mío, esto no necesita presentación, menudo junte explosivo, Osuna, David Guetta en Latin Grammy, señores que prometen romper el escenario. Osuna, voy contigo, estás nominado, vas a cantar que vas a romper el escenario con David Guetta, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me siento bien contento que David Guetta nos esté acompañando a la presentación de hoy, nominado, celebrando que salida de mi álbum Como, que sale hoy a las 12, 15 canciones bien duras que salimos ahí, entonces, disfrutando y pasándola rico. Pues éxito tras éxito, como siempre haces, Osuna. Ahora, déjeme les cuento algo porque es un honor tenerte aquí, David, algo que me ha parecido súper sorprendente y quiero compartir con ustedes es que David habla perfectamente el español. Casi, casi, casi. ¿Por qué es tan importante estar aquí en Latingram, mi amigo? Ok, primero tengo mi mujer embarazada aquí, que está cubana. Entonces, tengo una cubana, tengo que aprender. Muy bien. Pues déjame decirte que has hecho muy buen, muy buen trabajo. Y eso es su mundo, la verdad, yo soy más como feliz y curioso de estar aquí, pero la verdad, tengo que decir que lo hemos hecho electrónica de verdad. Pues entonces, David, vamos calentando. Vamos calentando. Familia, en casa, vayan estirando porque estos dos prometen romper el escenario. Vamos contigo, Raúl, seguimos con más de Noche de Estrella. Bueno, señores, mire para esto, un escenario de lujo, la primera vez que lo entrevisto en mi vida porque se ha hecho famoso en menos de un año. Es el artista que ha llevado la música regional mexicana a convertirse en hip y yo creo que el más escuchado en este momento. Peso Pluma. ¿Cómo estás, Raúl? Un placer tenerte aquí. ¿Cómo te sientes en los Latin Grammys en Sevilla? Uy, súper emocionado y súper contento porque es la primera vez que estamos por acá y ver muchas caras conocidas es muy bueno siempre. Oye, lo que tú has logrado no lo ha logrado nadie en el mundo. Tú has vendido más si se ha escuchado más de la música que nadie. ¿Cómo lo has hecho? Pues con mucho amor y con mucho cariño sobre todo para la gente que me apoya desde el principio y para mis fans y sobre todo porque es una pasión y siempre voy a hacerla. y esta noche está con el eslabón armado, ¿no? Esta noche nos presentamos con el eslabón armado aquí en los Latin Grammys. Un placer, un placer tenerte aquí en el día de hoy. Señores, vamos a hacer, nos vamos a una pausa con más de Latin Grammys desde Sevilla, Andalucía, aquí en España. Estamos a solo minutos de que empiece la gran fiesta de Latin Grammy y ya en Noche de Estrellas están Shakira, Alejandro Sanz, Bade, Karol G, Peso Pluma, Laura Pausini, David Bisbal, Maluma y muchos otros. Noche de Estrellas tiene los artistas que más te gustan, al igual que Walmart, donde no solo tenemos todo para las fiestas, tenemos lo que más quieres para las tuyas. Bienvenido a Walmart y que siga la celebración. Noche, las estrellas no son las únicas con fotos impresionantes. Con Best Take de Google Pixel 8, todos parecen estrellas en la alfombra roja. Haz tus poses favoritas y elige la cara que más te guste. Google Pixel 8, el único teléfono hecho por Google. La música no tiene fronteras. Por eso estamos en vivo desde la imponente ciudad de Sevilla para disfrutar de la vigésima cuarta entrega de los Latin Grammy, la noche más importante de la música latina. Junto a... Uniendo voces y géneros musicales, disfrutaremos juntos de... Cristian Nodal y Cani García, Maluma con Karin León, Pablo Alborán y María Becerra, Ozuna y el reconocido DJ David Guetta. También viviremos momentos únicos junto a... Juanes, Alejandro Sanz, Rosalía, Camilo, Sebastián Yatra y el regreso triunfal al Latin Grammy de Shakira. En una presentación sin precedentes, disfrutaremos de la magnífica voz del maestro Andrea Bocelli y celebraremos la carrera musical de la persona del año de la Academia Latina de la grabación, Laura Pausini. Esta noche, demostramos que nuestra música no tiene fronteras. Esto es Latin Grammy 2023. ¡Vamos! Es impresionante las estrellas que están llegando aquí a la alfombra roja y que estarán en el gran escenario de Latin Grammy. Y uno de estos grandes artistas está justamente aquí con nosotros. Yo la amo, Eveli. Bueno, todos nosotros la amamos, todos los músicos la amamos. ¡Qué bella noche ayer! Ayer fue una de las noches más bellas, más divertidas, más emocionantes, conmovedoras de toda mi vida. Inolvidable. Luego de 33 años, mi querida Laura y Carlos, ha sido la tercera mujer nombrada como persona del año aquí en la Academia. Después de la gran Gloria Estefan de Shakira. ¿Qué significa para ti eso? Bueno, no sé, me brilla todo, los ojos, los dientes, el corazón, los aretes, el pendejo, todo, 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 me brilla. Y qué lindo, porque tú eres como nuestra, tú eres como latina. Tú eres latina. Yo soy latina. No, pero son italianos. No, tú eres latina. Yo soy latina porque vivo en España, en Latinoamérica desde hace 30 años, prácticamente a la mitad del año yo vivo ahí y he aprendido acento de varias naciones. ¿Cómo que no? O sea, yo... ¿Nos puedes adelantar algo antes de irnos con mi querido compañero? De lo que... esta noche estará haciendo? Ok, voy a hacer un medley de las canciones más importantes de mi carrera, pero no puedo decirlo así. no digas más para que la gente pueda verte esta gran noche en Latin Grammar. Y por lo pronto vamos a pasar con mi querido Borja, que está muy bien acompañado. Ay, chicos, definitivamente, yo creo que en otra vida he tenido que hacer algo muy bueno para que me haya tocado en esta estar con el gran maestro, con el señor Andrea Bocelli junto a su esposa Verónica, que por supuesto dice en presente. Señor Bocelli, de verdad, es un inmenso honor, es un privilegio para nosotros tenerle aquí en Noche de Estrellas de Latin Grammy, además interpretando una canción preciosa en homenaje a nuestro país, concretamente Granada. ¿Cómo se siente? Ma, sono molto contento porque Granada es una canción que me piace, conozco y amo desde cuando era un bambino y la escuchaba desde las más grandes voces del siglo. Y esta mañana haré lo mejor para hacer este homagio también a Laura, que es una amiga de siempre. Definitivamente va a ser una noche mágica, una noche única. Para despedirnos, señor Bocelli, me gustaría que aprovechemos la oportunidad a mandar un mensaje a todos los latinos, a todos los hispanos, a todos los españoles que nos están viendo en este momento, en esta transmisión de Latin Grammy. Allora, a todos nuestros ascoltadores, un saludo, un abrazo de Andrea Bocelli y un augurio a todos que se resumen en una sola parola, paz. Maravilla, maravilla, señor Bocelli, Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Han visto un momento único en Latin Grammy 2023, no se lo pueden perder. Seguimos con mucho más, vamos con Chiqui, con Clary. Medellín en la casa, señores, llega Maluma, baby, más baby que nunca. ¿Cómo estás, Maluma? Bienvenido, dos veces combinado. Sí, emocionado de volver al Latin Grammy, siempre se siente como unos nervios y una adrenalina especial en el Latin Grammy, que es diferente a los demás eventos, no sé por qué, se siente como esa cosita en el estómago muy especial y hoy más especial todavía porque es la primera vez que camina una alfombra roja con alguien más, nunca lo había hecho y hoy tuve la oportunidad con mi mujer y con mi bebé. Son tres, son tres ya. Felices los tres. Yo me imagino que como te apasiona tanto la música, ahora vas a hacer una canción a tu bebé. No una, yo creo que ahora en adelante ya todo. El álbum, el álbum completo. No, mi vida, es mi vida completa, ya no hago una cosa que no sea pensar en París, en mi bebé y me siento muy afortunado de estar aquí y dedicarle toda mi vida y todas mis cosas a ella. Oye, ¿y antojitos, ya tienes antojos? Sí. Me ha dado de todo, me ha dado antojo, me ha dado maluquera, ganas de vomitar. Bueno, es imposible entender lo que se siente ser mujer, pero esos síntomas no están nada fácil, la verdad. adelantan un poquito de lo que vas a estar haciendo esta noche que vas a estar muy bien acompañado que acabamos de tener aquí a Karin León. Sí, sí. Cuéntame de este hit mundial. No, imagínate que Según Quién es una canción muy especial que llegó a mi vida en un momento muy similar a Hawái cuando me estaban pasando con un montón de cosas de mi vida personal, sale Según Quién, lleva, no sé, casi tres semanas número uno en YouTube, al lado de un montón de artistas subiendo todos los días y puedo decir que es una de mis canciones más grandes y esta noche la vamos a interpretar. Y yo puedo decir que ha sido un gran año para ti, Maluma Baby, mucho éxito esta noche. Gracias, gracias, bendiciones. Que se vayan esos premios a casa y nosotros pasamos con Raúl. Gracias, Chiqui, miren alguien que lleva la Isla del Encanto muy grande y la trae aquí a Sevilla, Canigar, sí, un placer tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, contenta de esta noche. Felicitaciones por tu nominación. Muchas gracias, contenta con la nominación de la mano de Cristian Nodal que estamos ahí en Regional Mexicano y que esta noche bueno, cantamos, así que súper pendiente. ¿Cómo lo estás pasando aquí en Sevilla? La estoy pasando increíble, Sevilla es otra cosa, todo el mundo habla español, sale afuera, hay tapas, hay vino, hay cañita, hay abrazo, estamos en exterior, la diferencia de en Vegas que estábamos todos encerradas y encerrados, así que estoy contenta. Señores, estamos tan ricos como cuando vamos a Premios Juventud a Puerto Rico. Así mismo es, se siente como en PR. Y tú vas a cantar con Cristian Nodal esta noche. Cantamos esta noche juntos la siguiente que es la canción que tenemos nominada, así que estamos muy felices ambos. Te deseo lo mejor esta noche. Muchas gracias, que así sea, no se lo pierdan. Señores, y seguimos con más de Latin Grammys desde Sevilla, España. Gracias. ¡Uy, Camilo! ¿Cómo estás? ¡Qué maravilla! Bienvenido, Camilo. Bueno, está pasando de todo en esta alfombra, la adrenalina se siente, Latin Grammy desde Sevilla. Y yo sé que tú siempre traes buenas noticias, Camilo, sobre todo para tu tribu. Mira que no sabes la que me pasó. En ese momento acabo de llegar acá, me vine corriendo desde la transmisión. Estábamos por ver la nominación en la que estaba en ese momento con mi documental y dejé ahí a mi combo, me fui y nos acabamos de ganar el primero de la noche. ¡Felicidades! Y como no pude decir nada, lo puedo decir ya. ¡Claro! Se lo quiero dedicar a la tribu porque este documental son las caras de ustedes, salen ustedes, se ven guapísimos, cantan conmigo. Se los quiero dedicar a ustedes, parce. Porque hicieron el mejor tour del mundo, un documental del primer tour de mi vida que quedó para siempre. Eso ya, la logré. La vivía porque me quedé con eso en la cabeza. No, es que tienes un equipazo, pero además tienes también siete nominaciones al Latin Grammy esta noche. ¿Cómo celebras, cómo compartes esos logros con tu gente? Mira, la verdad que yo estoy muy agradecido porque tengo un equipo precioso de gente, amigos, familia y sobre todo un equipo de trabajo muy grande, la verdad, que me acompaña, me protege, camina conmigo. Y ahorita que vienen ya las fiestas, para mí es muy importante, los detalles. Entonces yo estoy pensando tener un montón de detalles con ellos. Y se preguntarán, ¿y Camilo dónde consigue todos esos detalles? Pues yo les voy a decir que los consigo en Walmart, parce, porque ellos tienen todo lo que necesito para mis fiestas. Ahí te dejo ese detalle. Ay, ay, ay. Bueno, y tú has estado celebrando porque te vi ayer por las calles de Sevilla cantando. ¿Me viste? ¿Me viste? Te vi, te vi. Muchísimas gracias, querido Camilo. Mucha suerte con ese montón de nominaciones. Te deseamos lo mejor. ¡Que viva Lativo! Gracias, cariño. Ustedes no se muevan. En esta alfombra las estrellas siguen llegando. Faltan solo minutos para que comience la gran ceremonia del Latin Grammy con un opening espectacular con Rosalía, Antonio Banderas, David Guetta y Ozuna. Y esto sucederá apenas concluya Noche de Estrellas. Ya regresamos. La noche más importante de la música latina Noche de Estrellas fue presentada por Verizon. Celebra todos los días con Verizon. Por Audi. Y por Walmart. Bienvenido a tu Walmart. Sevilla, cuna del flamenco y su impresionante arquitectura como la Giralda, el Alcázar y la Catedral te sumergirán en la historia de la región. Cádiz, con su impresionante Castillo de San Sebastián y las playas de la Victoria te ofrecen un ambiente costero e inigualable. ¡Qué maravilla, amigos! Para nosotros ha sido un placer acompañarlos pero no olviden que la fiesta continúa porque cuando termina Noche de Estrellas comienza la noche más importante de la música latina. Así es, así que si nos acompañaron por VIX es momento de sintonizar su cadena Univisión porque créanme que no van a querer perderse ni un minuto de lo que viene. Por mi parte no me queda más nada sino agradecerle la invitación. La verdad es que ha sido un súper placer compartir esta sala con todos ustedes. Les quiero, los quiero, los quiero. Igualmente, para mí ha sido un gran placer estar con todos ustedes aquí pero no te vayas muy lejos porque ahora toca vivir el poder de la música esa que no tiene fronteras y nos pone a vibrar. Familia, no saben el opening tan maravilloso que estamos preparando. Señoras y señores, desde Sevilla ¿y saben con qué artista? ¿Con quién? Está claro, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar? Con Rosalía. Obviamente, es española. Así comienza la vigésima cuarta entrega del ¡Latin Grammy! ¡Gracias, familia! ¡Gracias!